Nuevamente, bienvenidos a los apuntes del profe Kausan sobre gestión de proyectos. Esta vez estaremos hablando sobre el árbol de problemas. Y va la primera pregunta, ¿qué es un árbol de problemas? Bueno, el árbol de problemas es una herramienta muy similar a la espina de pescado de Ishikawa. Que se caracteriza por apoyarse en la relación causa-efecto. Esta pretende identificar las causas o causas de una situación negativa y sus posibles efectos. Para darle una solución viable. ¿Y para qué sirve un árbol de problemas? Pues bien, a grosso modo, podríamos decir que un árbol de problemas nos permite mejorar el análisis y el diagnóstico de la gestión de proyectos o en la administración de operaciones. Igual nos permite desglosar un problema a mayor detalle para identificarlo mucho mejor. Y así, mejorar la comprensión del problema. Si logramos las dos anteriores, podemos desarrollar soluciones más acordes a nuestros propósitos. Ahora veamos cómo se compone el árbol de problemas. El tronco representaría el problema al que nos enfrentamos. Las raíces estarían representando las causas de ese problema. Y las ramas representarían los efectos, las consecuencias del problema. Ahora veamos cómo se compone el árbol de problemas. Ahora veamos cómo se compone el árbol de problemas. Coloquemos un ejemplo del árbol de problemas. En el tronco, coloquemos que hay un incremento en el PQR de mercadeo, peticiones, quejas y reclamos. En las raíces, las causas pueden ser un mal servicio en postventa, productos sin calidad o un precio que no corresponde. Y se puede bifurcar para decir que ese precio no corresponde por ser caro o por ser costoso. Si subimos a las ramas, podemos encontrar las consecuencias. Y podría ser disminución en ventas, bajo nivel de creibilidad y pérdida de competitividad. Ahí podríamos estar viendo cómo bifurcamos un problema para verlo más detalladamente y buscarle una solución o varias soluciones de acuerdo a cómo el equipo de trabajo lo decida. Si no alcanzó a tomar apuntes, puede devolver el video. Mientras tanto, aquí están las referencias. Algo que nunca se puede olvidar. Esas personas que con sus textos y sus dibujos nos apoyaron para hacer nuestra producción. Y como siempre, apuntes del profe Caduzán le agradece por la atención prestada. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!